Vamos a ver que nos regala este compa Aquí se ve que tiene bastantes cosas bien interesantes Se le ve ahí como una Una escopeta Un bate ahí con modificaciones La clock, cuchillos Y bien fíjense que tiene hasta cuchillos Pero esos no hay en el juego Ahí están las granadas también Pero no alcanzo a ver Nunca hemos tenido cuchillos Al menos que se refiera A estos cuchillos de carnicero Es el único cuchillo más Pero esos se ven diferentes Ahí está un martillo La palanqueta Y hasta unos audífonos Audífonos hay ahí A ver cuando nos dan una cantinflora También Y allá adentro se ve como un Cofre allá adentro, quien sabe que tenga Bueno vamos a ver que nos da este compa A ver que transacción Nos puede dar, no me pregunten porque traigo Piedras Andaba haciendo algo allá extraño Pero bueno Vamos a intercambiar este Vamos a ver que nos da Una tubería Un tubería de metal Bueno está bien hombre Por los clavos y esas Las cuerdas está bien Bueno vámonos Porque hay que ir a hacer un saqueo Ya estamos listos para ir aquí al saqueo Vamos a estar saqueando la base Nice NICE 793 Esa es la base Y quiero Tomar en cuenta Algunos comentarios Que me han estado haciendo Ciertas personas Que me dicen que el truco De duplicar El tiempo de amenaza Que ya no funciona Dicen ya no está funcionando CodePoE Chécalo por favor Y ya me cansé de decirles Una y otra vez Que me sigue funcionando Que a mí me está funcionando bien el truco Nada más que pues ya no Ya lo hice ese video Ya no lo quiero estar repitiendo En todos mis videos Porque ya toqué ese tema Ya lo toqué también Cuando estuve haciendo el video De todos los trucos Que seguían funcionando En esta temporada 8 Nada más que pues No sé si no se toman el tiempo Para ver el video Para que se den cuenta De que trucos siguen funcionando Y cuáles no Pero ahí está el video chicos Lo voy a estar aquí mostrando nuevamente Fíjense Tengo 3 días Y 11 horas Ahorita que entre una vez Va a aumentar a 4 días Y 11 horas Entonces Ya después de que haga el truco Tiene que subir A más de 5 días Aproximadamente En esta misma base Solo para que Ya no me pregunten Que si sigue funcionando Cuando ya lo mostré Muchas veces De que sigue funcionando Todavía Ok vamos a saquear esta base A ver que tal nos va chicos Ahora si Ya estamos Ya estamos en esta base Vamos a ver A checar el perímetro A ver que tal está A ver como se ve Muy bien Vamos a una visión larga Ok acá se puede ver que Tal vez hay alguna entrada Porque Ok no tiene techo Ok creo que por aquí Podemos entrar No tiene moto esta persona Eh no No hay moto Muy bien Dejen checo aquí Que hay en la troca No hay nada Muy bien En esta En esta base No No me comí el platillo Para hacer menos ruido Porque 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 Está pequeña Ni siquiera tiene paredes De nivel 3 Así que no No importa Eso Simplemente con Así normal Está bien Muy bien Hicimos 9 de ruido Aquí hay Dos cofres Quiero abrir para acá Este cuartito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Son seis golpes Si seis golpes Y aquí podemos Mientras No Quiebre este Creo que no pueden entrar Los zombies No estoy seguro Pero ahorita lo vamos a estar viendo Voy a Golpear todos los Los cofres Tres veces Uno Dos Tres Muy bien Ahora por ¿Cuántos haches me quedan? Ok Todas me quedan Unas cuantas hachuelas Ahora esta Uno Dos Tres Muy bien Uno Dos Tres Ahora estoy acá Uno Dos Tres Muy bien Uno Dos Ok Los zombies no pueden entrar Si los pueden ver Que están paraditos Dos Tres Muy bien Me voy a acercar Para que se vengan Hacia acá Ok Y me los voy a ir echando Uno por uno Y así nos ahorramos Ay Me está alcanzando a pegar Muy bien Me voy a acercar Para que se sigan Viniendo Muy bien Y ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí está Déjenme los hechos Así facilito Así facilito Me los he hecho Sin batallar Ahí está Sin que me toquen Muy bien Y Me acerco Y me alejo Para que no me No me golpeen Ahí está Y aquí me lo he hecho Ahí está De lejito Muy bien Bien facilito Sin batallar Mucho Muy bien Y ya en la siguiente oleada Pues ya en ese Si hacemos la Teletransportación Para no perder tanto tiempo Aquí más que nada Lo dejo así Para mostrárselos Como lo estoy haciendo Para que ustedes También lo puedan Ideárselo De esta manera Y así no puedan No batallen No batallen mucho Uno tenga que andar Peleando ahí Porque al principio Pues todo Todo vale mucho la pena El Cada vez que ahorras Dos Tres Cuatro 59 Ya está la otra oleada Entonces en esta Si voy a hacer La teletransportación Chicos Teletransportación Ok chicos Ya quedó Ya quedó Ya nos los echamos La siguiente oleada Ahora voy a estar recogiendo Todo lo que puede encontrar Aquí Que me beneficie Estas cuerdas Me las puedo llevar Estas Telas Tejido grueso También Ahí hay algo de comida Puedo comer Muy bien Estas latas Chicos Son muy buenas Para reciclarlas Para poder tener Aluminio Para los que no sepan Se las pueden llevar Y Las pueden poner En el reciclador Y les va a dar Aluminio Estas piezas Miren Lingote de aluminio Tres Que son muy buenas Veinte placas Y Todo esto Clavos Muy bien Muy bien Tornillos Muy bien Veinte Muy bien Voy a llenar la moto Porque ya está ahí Agarrando muchas cositas Y creo que voy a estar Haciendo el truquito De morirnos Muy bien Y A ver Que más me puedo llevar Yo creo que Esto Muy bien Ahí estamos bien Vamos a Hacer el truquito Y ahorita regresamos Por Las cositas Porque ya Ya llenamos la moto Muy bien Aquí nos quitamos La vida Muy bien Y vamos a regresar Una vez más Ok Ok chicos Ya estamos De De regreso Aquí está Voy a recoger Mi cuerpo Vamos a recoger Nuestra ropa Me equipo esto Me pongo esto Por acá Y recogemos El resto De las cosas Muy bien Y me traigo Acerco la moto Una vez más Muy bien Y yo les recomiendo Que hagan este truco Chicos Eh Acuérdense Que una vez Que entran A la base No pueden Salir De aquí O sea La primera vez Que entran Hacen ruido Y que quiebran Las paredes Pelean con los zombies Así como yo Todo lo que hice No pueden salir De aquí Si salen Hacia el Hacia el mapa Eh General Si salen Aquí al mapa En grande Ya no pueden Hacer el truco De Morir Y revivir ¿Por qué? Porque la base Va a desaparecer Eso solo lo pueden hacer Entrando una vez Hacen ruido Y después es cuando Se pueden matar Solo les da la oportunidad De hacerlo Una sola vez Ya después de que salen Y vuelven A revivir En su base Solo De esa manera Pueden regresar No pueden Entrar Y salir Y hacerlo varias veces El ciclo ese No Solamente una vez Porque la base Desaparece Y se lleva Todas sus cosas Si no lo hacen Si no lo hacen bien Nada más Para que tengan cuidado Y lo tengan en mente Muy bien Vamos a poner esto Para acá Y vamos a ver Que más podemos llevarnos Voy a quebrar Este aquí Muy bien Hijo eso Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Con la gorda Con la gorda Quiero gozar Con la gorda Con la gorda Quiero bailar Con la gorda Con la gorda Quiero sudar Con la gorda, con la gorda no a apantallar Con la gorda, con la gorda Y yo a la gorda la voy a sacar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijos! Todo el carbón que me voy a llevar ¡Sí! ¡Excelente! Tremendo, tremendo Así me quito bastante el andar ahí Poniendo carbón y todo ese rollo Vamos a ver qué más podemos llevarnos por acá Basura, 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 basura Las pilas, 11 Estas me sirven para reciclarlas Pero ya tengo ¡Uy! Gasolina ¡Uy! Tiquetes rojos Me los llevo Verdes me los llevo Dejen agarro una completita ¡Ay! Gasolina también me la llevo Dejen lleno la moto ¡Hijo eso! Creo que la moto está llena Creo que la moto está llena de gasolina Tal vez le puedo poner De estos No, mejor Mejor le pongo uno de estos Para Para poder Dejar un espacio libre Muy bien Tal vez pueda dejar las cuerdas Tal vez las puedo dejar Por algo más Mejor Porque Estas tengo muchas También las puedo dejar ¿Qué más puedo dejar? ¿Qué más les puedo dejar? Bueno, en caso En caso de que encuentre algo mejor Déjenme checo por aquí A ver qué hay Una M16 Pero ya está medio acabada Está un machete a medias Está esta armadura Que si me la quiero llevar La M16 Pues Pues no está tan entera Pero Pero sirve ¿Verdad? Sirve ¿Por qué? Por madera No, es que todo me sirve Y esa arma se va a acabar Bien rápido Bueno, vamos a ver Qué más Qué más puedo encontrar Por aquí A ver Bueno, aquí tengo Más achuelas A ver Acá tenemos esto Creo que ya van a salir Los zombies Y Ya no tengo para Esconderme Chicos, no me acordaron Se me olvidó Y no la hice Ay, ay, casi muero Y para acá Creo que no hay nada En este En esta parte del cuarto Creo que lo Lo más interesante Estaba aquí Ya estoy lleno De piedras Y esas cosas ¿Qué más me puedo llevar? Me iba a llevar Esto Y Hice el viaje El de morir Revivir Y aparte Me volví a llenar De cosas Y aparte Pues gasolina Bueno Acuérdense del truquito Chicos Lo voy a estar haciendo Y ahorita regreso Ya terminé el saqueo Así que ya no me importa Lo del ruido Cuánto hagamos Ni nada Entonces simplemente Voy a estar saliendo Pero no me voy a ir De la base No me voy a ir Para que incremente El tiempo de amenaza Miren Ya está en 4 días Y 11 horas En esta base De NICE 793 NICE 793 Entonces ahorita Los miro en un ratito Chicos Para que miren Voy a estar haciendo El truco nuevamente Ok chicos Ya estamos de regreso En la Aquí en la misma base NICE 793 Ya acabé de hacer El saqueo Miren Tengo aquí Tengo aquí Todos los recursos Todo lo que me Me traje Y Eh Seguimos con 4 días Y 11 horas Entonces voy a entrar Una vez más A la base Y voy a volver a salir Y vamos a ver Si incrementa El tiempo de amenaza Vamos a ver Si Ok Que estamos A 74 De ruido Voy a salir Una vez más Y vamos a ver En cuanto está El tiempo de amenaza Está en 5 días Y 11 horas Ya vieron como incremento Y acuérdense que cuando empezamos En esta misma base Estaba en 3 días Y 11 horas Entonces en la misma base Ya le aumente 48 horas Chicos Porque de 3 días 11 horas A 5 días 11 horas Son 48 horas En la misma base Entonces el truco Sigue funcionando Chicos Simplemente es que Ustedes no lo están Haciendo bien No sé Si le están poniendo Atención A como hacerlo De la manera correcta O no Pero a mi Me sigue funcionando Perfectamente Bien Así que ya estamos En 5 días Muy bien Vámonos para la base Ahora si chicos A descargar Todo este arsenal De cositas Que pudimos conseguir En esta base Cita ¡Suscríbete al canal!